¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que perderás algo nuevo. ¿Cómo estamos hoy? Hora de contenido, esto es Raronsenpai, ¿no? Me acabo de comer a chigre, lo siento, me he comido a chigre y estamos aquí a la hora de contenido. Es lo que tenía que hacer, era un sacrificio que tenía que hacer yo para poder estar despierto hasta ahora. ¿Tenemos un par de segundos? No, 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 un par de segundos no, ya, vamos a ver qué ha salido ahora en contenido, vamos a ver si ha salido algo interesante. ¡Ojo! ¡Ojo con chicharrito! ¡Ojo con chicharrito! Bueno, esto está barato, ¿no? México Players 1, vale, bueno, pues una carta barata, ¿no? Una carta barata, ¿no? Y vamos a ver si ha salido algo más, rápidamente. No, no, nada más. Pues nada más, ¿no? Ya está, se acabó. Sakura Set, Bundesliga, es que hay tantos SPS ahora mismo que no tengo ni idea. Pantalla de carga, pantalla de carga. Chavales, mirad el chat, mirad el chat que me dicen pantalla de carga... Creo que me están mintiendo, ¿eh? Yo creo que me están mintiendo, ¿vale? Vamos a irnos para atrás, ya que dicen pantalla de carga, ¿no? ¿Vale? Pantalla de carga. Seguro que me dicen. Vamos a entrar de nuevo, ¿vale? Y vamos a chequear pantalla de carga. Confía que sí hay. ¡Ojo! Dos días y 23 horas, que se le vienen, claramente. Pues ya tenemos pantalla de carga para el food verde y... ¡Ojo que se viene el pánico! ¡Ojo que se viene el pánico! Bueno, ya que tenemos el contenido de hoy, vamos a hablar de qué va a pasar con el mercado, ¿no? Porque mi canal, mi contenido, no solo es de decir que ha salido hoy en SBC, es de mercado. Solo que te quería enseñar que ha salido hoy. De mientras te enseño rápidamente el chicharrito este, que en mi opinión, pues, está barato. Pero, pero... Carta de la MLS, seguramente la carta como... No me acuerdo cómo se llama el defensa este de la MLS, de la carta Root Breaker. O sea, seguramente ya haya subido de precio. Eso es lo que pasa con los SBC, ¿no? Por si alguien no lo sabe. Cuando sale un SBC de jugador, usualmente sus links suben de precio. Otra carta que posiblemente haya subido de precio es Carlos Vela. El Rekord Breaker seguramente haya rebotado muchísimo de precio por esta carta y después vuelve a bajar. Por esto es muy importante siempre saber los precios de las cartas y tal, para que nada más que llegue la hora de contenido, entras rápido, ¿vale? Entras rápido y compras la carta. Vamos a chequear en cuánto se encuentra Carlos Vela, ¿vale? Para ver un ejemplo y tal. Carlos Vela se encuentra en Fubin. Vamos a verlo. 110, ¿vale? Ponía que hace dos minutos, 110. Vamos a chequear si se encuentra 110 o no. Carlos... Vela, ¿vale? Es una carta Rekord Breaker. 110, nope. 121, nope. 130, nope. Para que ve, chavales. Hace dos minutos, 110, ¿vale? 151, nope. 180. La podrías haber comprado muy rápido a 110 y venderla a 180. Me están diciendo por aquí que miren los hitos. Ha salido algo nuevo en objetivos. Vamos a chequearlo. Pero para que veáis que es muy importante, ¿vale? Es muy importante aprender a hacer eso. Hitos, hitos. Uy, uy, uy. Milestone, ¿no? Milestone, baby. Estos son nuevos, ¿no? Ey, Wanyama. Ey, estos son nuevos, ¿no? Estos son nuevos. Ojo, ojo, ojo. Sostenemos a Wanyama. Wanyama. Una carta no. ¿Vale? Esta carta, en mi opinión, no merece la pena. Eh, no. Pues tenemos al otro. Eh, Giao. 95 de ritmo, 81 de tirón. Eh, hmm. En mi opinión, esto no merece la pena. En mi opinión, esto no merece la pena para nada. Wanyama tiene números normales y corrientes que te los puede tener. Una carta como Fred de oro. O un Sisoko de oro. Esta carta no merece la pena. Para nada. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre qué creo que va a pasar en el mercado. Pero si son gratis, ¿cómo que no merece la pena? El tiempo. El tiempo, me pregunta alguien del chat, ¿qué no merece la pena? Es el tiempo que te gastes. No merece la pena para esas cartas. A no ser que te guste grindear, no merece la pena. Escucharme. Ahora que he tenido pantalla de carga, posiblemente veamos un poco de pánico en el mercado. Es lo que suele pasar, ¿no? Posiblemente hoy veamos un poco de pánico que las cartas no suban tanto y después reboten de nuevo. Porque todavía queda mucho tiempo para Foodbird Day para que el mercado entre en pánico en sí. El viernes, este viernes, sí vamos a ver creo que mucho pánico a la hora de contenido. Porque Foodbird Day es un evento muy tocho. Por decirlo así más o menos, es el segundo evento sin contar a los totes claramente. Vamos a decir tercer. El tercer evento más tocho de EA Sports en FIFA. Así que al ser un evento tan tocho y al traerte cartas tan buenas, las cartas entran en pánico precontenido y después vuelven a rebotar algunas. Por ejemplo, vamos a chequear aquí salió el año pasado en Foodbird Day rápidamente. Vamos a chequear, creo que aquí, ¿no? Si vamos a aquí, fijamente, perfecto. Jugadores. Y vámonos a Foodbird Day. Salieron cartas muy buenas. Tenemos a Mbappé, Hazard y Mbappé de 5 y 5. Hazard de 5 y 4. Griezmann con 4 y 5. Un Van Dijk. Un Pogba de 5 y 5. Di María de 5 y 5. Rashford de 5 y 5. Chavales, estas cartas son muy, muy tochas. Douglas Costa, 5 y 5 también. Saint-Maximin, 5 y 5 también. Toma, aquí estamos regalando 5 y 5 por todos lados. ¿Qué es lo que pasa? Que estas son cartas que a la gente le llama la atención. Pero claramente no todas las cartas son tan meta. Y habrá cartas que reboten de nuevo. Así que, lo mejor para hacer este viernes, ya hablaré un poco más sobre ello en los siguientes vídeos. Pero te quiero dar como un heads up, ¿no? Para que sepas más o menos qué hacer. Si compras para recompensas, si compras lo que sea para recompensas, ¿vale? Vende sí o sí, yo dirías, a la hora que empieza el Food Champion. Creo que esa va a ser una buena hora para vender cartas. Y porque luego, cuando Europa se levante, te puede entrar un poco en pánico la cosa. Hay veces que las cartas no entran en pánico. Y eso es muy malo. Cuando las cartas no entran en pánico, 100% el mercado muere después de contenido. O sea, una vez que salgan las cartas de Food Birthday, el mercado baja. Porque las otras cartas antiguas no han bajado de precio. ¿Qué es lo que pasa? A las cartas antiguas haber bajado de precio, ahora tiene gente dudando. ¿Me compro la carta nueva o me compro la carta antigua? ¿Sabes? Ahí dudan. Pero a la carta antigua ser tan cara, estamos diciendo que la gente dice, nada, esta carta seguro que baja un poco más después. ¿Sabes? No se le viene a la cabeza eso de comprar esa carta antigua. Es muy extraño, ¿no? La situación entre cartas antiguas y cartas nuevas. Pero solo para que sepan más o menos cómo moverte. Vamos a chequear rápidamente al chicharrito este. Vamos a checarlo aquí por si alguien lo quiere. Yo he puesto a chicharrito en vez de Hernández. Javier Hernández. 88 de ritmo, 89 tiene 3 y 3. No, 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 no. No vamos ni a verlo. No vamos ni a verlo. No, 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 no. Ok. Vamos a dejar el video por aquí, ¿o qué, chavales? Porque ahora mismo no ha salido nada mal. Una cosa que quiero decir, estamos en directo ahora mismo. Este video va a ir directamente, directamente a YouTube, ¿vale? No piden nada, ¿vale? Que te piden media 80 y 83, pero es una carta muy mala. Tiene 3 y 3. Guardate las medias. No seáis adictos de SBC. Mira, pero chavales, mirad mi chat. Están aquí, no piden casi nada. Vamos, ¿no? Es muy barato y media alta. Ah, bueno, para la media sí. Para la media sí. Pero para lo que viene siendo jugar con él, ¿vale? Chavales, como veis, estamos en directo ahora mismo. Este video va a ser subido ya, ya, ya a YouTube. Así que, ¿qué es lo que quiero que haga? Que te vengas, ¿por qué? Vamos a jugar ahora a GeoGuessler y vamos a tener a otro trader que también hace videos para YouTube en directo y vamos a charlar un poco. Vamos a hacer un podcast, ¿vale? Así que quiero que te vengas. Pásate por aquí, ¿vale? Cuando me veas este video. Si te ha gustado, deja tu like, un comentario y nos vemos en el siguiente video. Peace out. Peace out. ¡Gracias!